¿Qué queda claro del desliz? La errata mental de Rubén Maldonado en esa entrevista que ya se hizo viral en la que en vez de decir Danilo, dice Leonel cuando señala al gran culpable de la división del PLD haciendo un llamado a toda la sociedad, ¿qué queda claro? Bueno, dirán algunos que lo traicionó el subconsciente, pero no, no es por ahí que va el tema. Lo que queda más que claro es que la adhesión de Rubén Maldonado a la fuerza del pueblo más no el PLD no es un asunto de necesariamente empatía, sino más bien de un ejercicio de cálculo frío. Rubén Maldonado podría perfectamente estar en el entorno de Leonel o de Danilo si su cálculo le plantease que eso es lo idóneo, que eso es lo correcto, en función de sus intereses políticos. Y caramba, eso no es algo, diría yo, criticable. Ahora, no es un asunto ideológico, no es un asunto de que Rubén Maldonado tiene en un pedestal a Leonel que a su vez lo enmarca en una relación de enajenación o más bien supeditación mental. O sea, la relación Rubén Maldonado-Leonel Fernández no es una relación homóloga a la de Roberto Rodríguez Marchena-Danilo Medina. Es evidente que para este último la figura de Danilo Medina no comete errores. Es evidente que para este último la figura de Danilo Medina es un ente moralmente inmarcesible, impoluto, inmaculado. Bueno, pero lo de Rubén Maldonado con esta pifia, con esta errata, lo que expone es que no existe tal adhesión de Rubén Maldonado a la figura de Leonel Fernández. Pero también deja de manifiesto que incluso para Rubén Maldonado la culpa de la división es compartida. Aunque hoy él no lo diga, ese error pone de manifiesto que Rubén Maldonado entiende que tanto Leonel como Danilo fueron responsables cada cual de la división de ese partido. Dijo Leonel no porque se equivocó queriendo decir Danilo, no. Dijo Leonel simplemente porque dejó salir a quien él entiende que es el otro gran responsable de esa división. Y esto es importante que quede de manifiesto porque así como él que fracasó en ocultar esto, hay otras figuras importantes tanto del PLD como en la misma fuerza del pueblo que entienden que fueron los dos los culpables. Esa es la lectura que tenemos que hacer del error de Rubén Maldonado que ha sido objeto de meme, ha sido objeto de comentarios y que también, claro está, ha sido objeto de burla. Eso es lo que tenemos que leer. Y yo dije, no interpretar, no, lo que pasó ahí fue eso. ¿Tiene a raíz de Leonel Fernández que cuidarse de Rubén Maldonado? Yo diría que no, porque el expresidente Fernández tiene ahora un tema más delicado. El expresidente Fernández haciendo un ejercicio autocrítico, no solamente de cara a él mismo, no, tiene que hacer un ejercicio autocrítico en torno a la gente de su entorno. Porque yo veo, por ejemplo, la publicidad de la fuerza del pueblo y yo veo ese partido muy activo en el correo. A mí me llega a diario un correo con un tema diferente de la fuerza del pueblo. A mí no me llega un correo del PRM, a mí no me llega un correo del PLD, yo no sé, dice, pero Dios mío. Y era atento a eso que esta gente pretendía ganar votos. Atento a estar mandando correos, que en muchos casos a mucha gente se le va a la sección de spam. ¿Y quién fue en ese partido que se sentó frente a Leonel y le dijo, mire, todo va bien, presidente, hemos mandado en este mes 160.000 correos, presidente. Si de esos 160.000 correos, es un decir, ellos sacaron 10 votos, muchos fueron. Muchos votos fueron. Entonces, la crítica no solamente va hacia el propio Leonel, que tiene que hacérsela. La crítica va también a la dirigencia de su partido. La crítica va también a todo aquel que tenía una función político-electoral de cara a esas elecciones. Porque a menudo del tema de los recursos del Estado, de cómo se rompió el ojo con eso, hay otra gran verdad. ¿Y cuál es? Bueno, que ellos fracasaron. Fracasaron. ¿Pero fracasaron a razón de qué? Bueno, en que no supieron hacer un papel decente. Porque si la fuerza del pueblo queda a la par con el PLD, dígame usted, hoy día la discusión fuera otra. Si la fuerza del pueblo queda un punto por encima del PLD, eso se hubiese magnificado. Eso se hubiese amplificado, pero no fue así. Quedó por debajo. Y quedó en un nivel que era muy palpable la inferioridad. Entonces, esa parte del desnivel no estaba llamada a estar ahí. Sin dudas que se hizo un trabajo deficiente en la logística de la fuerza del pueblo. Lo que me dicen, que concentró todos sus esfuerzos en hacer que ganara Domingo Contreras. Lo que tampoco pudieron lograr. Señores, gracias por llegar a la parte final de este comentario. No nos quedan más cosas en este capítulo. Pero antes de continuar, quiero exhortarte a que te suscribas, actives la campanita, comentes, des like y compartas. Los dejo ahora, luego de estas recomendaciones, con el equipo de La Quinta Pata. Pero ya se dio, se dio, señores. Lo vimos, lo vimos. Yo vi en los centros de votación que no había un peledeísta. Yo conté aquí que solamente vi un amigo, peledeísta, militante de mucho tiempo, que estaba sentado abajo, cogiendo sombras, cogiendo una brisita, una sombrita. Y se paró a hablar conmigo de lo mucho que él admira, soy la luna, por ejemplo. Lo fue lo que él hizo. Pero no estaba defendiendo votos. ¿Admiro le gusta? ¿Eh? ¿Admiro le gusta? ¿Admiro soy la luna? ¿Le gusta? No, espérate. ¿Es de barrio? ¿Es de barrio? ¿Es de lo que hace? ¿Admiro soy la luna? No, pero vamos a quedar ahí porque yo soy la luna amiga mía. Sí, porque tú no estás feliz al respecto. Estoy diciendo que tú tienes un amigo que dijo, mira, soy la luna tan buena. Él admira, soy la luna. Entonces, que lo diga, que lo diga yo, bueno, ok, eso es una hipótesis mía, ¿no? Porque yo no estoy dentro de los partidos. Pero que lo diga Díaz Rúa de esa forma, coño, significa que un simpatizante, un hombre de Leonel Fernández, está encojonado porque vio, obviamente, que la oposición no trabajó para ganar. No movió un dedo. ¿Cómo tú puedes explicar esa debacle? Tú, como partido de oposición, puedes explicar esa debacle. Lo leyó perfectamente Víctor Díaz Rúa. Que no se guardó, no guardó formas. Lo mismo ha de pensar, por ejemplo, Félix Bautista, pero no te lo va a decir. Félix Bautista no le luce decir porque ganó, ganó su hombre, ganó el hombre que le apoyó a la alcaldía en San Juan. Déjame agregarte esto. ¿Sabe quién también le dijo lo mismo? Al PLD. El propio presidente Luis Abinader. Luis Abinader en la semanal. LA semanal. La pre-clara de Soy la Luna leyó el asunto bien. Luis, al abordar, dijo, lo que yo iba a decir cuando me dijeron que no hablar era esto, tan, 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 y lo dijo. Pero él en la semanal dijo lo mismo. Dijo, mira, cuando le preguntaron, el PRM llevó a su gente a votar. Habría que preguntarle a la oposición qué les pasó. Tú, entonces, no es sarcástico, pero va en la misma línea de lo que le dijo Díaz Rúa. O sea, nosotros teníamos a otra gente, la llamamos a votar, el PRM. Ahora, la oposición, ¿qué le pasó a ustedes? ¿Qué le pasó? ¿Qué le dice Díaz Rúa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el dinero? ¿Qué pasó con lo cuarto? Con el dinero. Y hablamos de Díaz Rúa, que es uno de los hombres, ¿verdad? Que gestiona, de los productores ejecutivos, que gestiona el dinero. Eso está buena. Esa me gusta. Claro. Productores ejecutivos. Víctor Díaz Rúa. Un hombre que ocupó el cargo de obras públicas. Ustedes saben que todos los ministros que ocupan ese tipo de cargo, obras públicas, Ministerio de Educación, son, tú sabes, los encargados de hacer el cerrucho. Y Díaz Rúa, aquí lo que está molesto también es, hey, ¿dónde están los recursos que bajamos? Sí, sí. Eso, como el ministro de Hacienda de aquí, de este gobierno. Jochi Vicente es como una suerte de Víctor Díaz Rúa, porque fue financiero de la campaña de Luis Abinader. Y ya amenazó a la fuerza del pueblo en el sentido de que, bueno, si en mayo hace lo mismo, no cuenten conmigo. Claro. No, no, no. Ahora yo me acordé. Ahora yo me acordé. Lo que está criticando es precisamente lo que dice Edwin. Se clavaron. O sea, no se vio en la oposición, ¿verdad? Ese apoyo logístico para poder movilizar a las personas que usualmente apoyan a los partidos de oposición. De ahora de oposición, o sea, a los partidos que están ahora de oposición, que son el PLD, la fuerza del pueblo, el PRD. Al final, al final, toda la gente se moviliza. Y la logística para movilizar, lo que mucha gente ha querido satanizarla, pero todo el que sataniza eso es porque no conoce un proceso electoral. O sea, no es fácil para una gente en un barrio salir de su casa a dedicar cuatro o cinco horas en una fila para ir a votar. Uy, no es su derecho. Sí. No es una responsabilidad. Pero déjame ser el final. Es una responsabilidad, pero déjame terminar la idea. Déjame terminar la idea. No es fácil, no es fácil para una persona de un barrio pobre que se gana el sustento en el día a día salir a votar, que quiere ir a votar, pero sin tener la certeza de dejar la comida en la casa. Tiene que salir a trabajar primero, ganarse los 500 pesos, para después dejarlo en la casa para ir a votar. Entonces, ¿qué hace la movilidad logística? Mire, señora, tengo los 500, lo dejó para la comida, venga a votar. Dios mío. Y la gente piensa, y la gente de una vez dice, bueno, están comprando los votos. Bueno, sí, lo están comprando los votos y la gente se pone a venderlos. Y los partidos políticos son culpables de esa metodología y lo hacen. Fíjate como el propio gobierno ahora mismo, que es inexplicable, porque tú dices, bueno, se utilizan los recursos de Estado, siempre se han utilizado los recursos de Estado. Ahora, ¿cómo tú justificas que tú hayas dado, por ejemplo, ahora en campaña electoral, un bono escolar que lo dieron de mil pesos? ¿Cómo tú justificas eso? No hay otra justificación que la prevencia electoral. Entonces, ya eso raya en el descaro a la hora. Porque ya lo que la gente, inclusive, no critica eso. Fíjate como la gente está en la calle vendiéndose. Yo vi gente, y lo dije en el otro corte, parado alrededor del recinto, en fila, con su cédula en mano, esperando que se la compren. Pero es muy lamentable ese caso, ¿no? Es muy lamentable. Así es. Muy lamentable porque se está normalizando. Abajo de la mano. Se está normalizando, aunque todo el mundo sabemos que eso viene haciéndose durante años. Pero, de alguna manera, en estos nuevos jóvenes, que son más de un millón setecientos mil pesos, que se agregaron al padrón electoral porque son mayores de edad, esos nuevos jóvenes, que son muchos, están con la idea de que hay que vender su voto. De que hay que ir a pararse afuera de la mesa que te corresponde votar, a ver quién es el mejor postor, a ver quién te ofrece más para poder vender su cédula y, por consiguiente, hacer tu ejercicio de voto. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061.